El equipo de béisbol de Granma continúa su preparación en el Estadio Mártires de Barbados de Bayamo. Los pupilos de Carlos Martí se alistan con vistas al playoff de cuartos de final. El equipo se encuentra en perfectas condiciones. Gracias a Dios hemos tratado de cumplir los objetivos que la dirección ha puesto ahí como renglón para superar. Nada, tenemos la inclusión de Alfredo de Spine ya, como decimos nosotros, es el motor impulsor del equipo. Muy contento y muy motivado. Yo creo que este año tenemos un equipo para luchar más, tratar de llegar hasta la final y obtener el tercer campeonato. El picheo se encuentra bastante bien. Hasta ahora no tenemos ninguna lesión. Todos los muchachos están mentalmente y físicamente bien preparados. Después que pasen los días de cuarentena, Lázaro, creo que nos va a reforzar más el estafo de picheo aquí. Los muchachos se encuentran bien y ahora mismo están pensando en el playoff, que lo que quieren es dar un buen espectáculo, que es lo que necesita el equipo y le necesita también el pueblo. Los granmenses aspiran a obtener su tercer título y esperan el apoyo de su afición, aunque sea desde la distancia por la situación epidemiológica existente en la isla. La afición de granmenses es que sigan apoyando a su equipo, que nos sigan apoyando, que sigan creyendo que nuestro equipo puede ser campeón. Los alazanes se enfrentarán en su próximo compromiso a los leones. El conjunto granmense tratará de avanzar en pos de la discusión por el cetro de la 60 Serie Nacional. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Martín, 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 Noticiero Gracias por ver el video.